¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 25 de abril del 2021. Se nos acaba el mes. Este es el último domingo del mes de abril, puesto que el último día de abril va a ser un viernes. Así que el próximo domingo, cuando volvamos a vernos, ya estaremos en el quinto mes del año, el mes de mayo. Continuaremos en esta última parte de la serie que hemos estado llevando a cabo, discutiendo y realizando juntos con respecto a la historia política de Puerto Rico, especialmente a finales del siglo 19, 1898 y principios del 20. Pero primero me gustaría decir un par de cosas. No olviden suscribirse al fondo de la página haciendo clic en donde dice suscripción para recibir las alertas y también no olviden dejarnos sus comentarios y sus preguntas en la parte de abajo de la página, que muy bienvenidas que son. Les recuerdo una vez más que tenemos un apartado de correos aquí en San Juan de Puerto Rico. Adelante Reunificacionistas, PO Box 7853 San Juan, Puerto Rico 00915-7853. donde pueden enviarnos, pues, fotos, información de sus pueblos, no solo de los pueblos de Puerto Rico, sino también y muy especialmente de los pueblos de España, que con mucho gusto las iremos organizando acá y de vez en cuando pondremos algo, pondremos algo en los informativos. La idea es que nos conozcamos mejor. Somos una familia que ha estado separada muchísimo tiempo y ya es hora de que nos vayamos conociendo mejor. Nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestras actividades culturales, música, baile, literatura, las bellezas naturales e históricas de cada uno de nuestros hermosos lugares, de nuestras hermosas tierras e incluso nuestro refranero y nuestro arte culinario. La comida típica puertorriqueña se le llama comida criolla. Y criolla quiere decir, pues, hija de españoles aquí en Puerto Rico. O sea, la comida española que se trajo acá, adaptada a Puerto Rico, se llama comida criolla. Y es por eso que los puertorriqueños tenemos un gusto tan y tan refinado y tan consagrado también a comida española, no solamente a lo que llamamos comida criolla. Finalmente, antes de entrar en materia, quiero hacer de conocimiento de todos que los grupos vienen y van. Los movimientos, las asociaciones vienen y van. Nuestra asociación Adelante Reunificacionistas continúa trabajando por la causa de la reunificación de Puerto Rico con España. Seguimos presentando este informativo, videos cada dos jueves al mes y una serie de artículos, documentales y otras publicaciones que también vamos a ir haciendo de conocimiento de conocimiento público para todos. Estamos incluso compartiendo nuestros informativos y tal con otros grupos que tienen páginas en la internet. La idea de esto es que haya más y más gente que tenga la oportunidad de ver estos informativos y todas estas cosas que estamos haciendo por el bien de la causa y porque nos conozcamos mejor. Estamos trabajando juntos. Estamos trabajando en conjunto lo mejor que podemos por ahora y con miras a hacerlo cada vez mejor. Los distintos grupos reunificacionistas que tenemos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Así es que agradecemos a todos nuestros hermanos reunificacionistas que nos están dando espacio en sus grupos y sus publicaciones en las páginas de la internet para que Adelante Reunificacionistas pueda también presentarse en esos lugares. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Todo lo que tienen que hacer es buscarnos y nos van a encontrar. Sin más, entremos ahora en la materia de lo que nos toca en esta tercera parte de esta serie sobre la historia política de Puerto Rico a partir de la invasión de los Estados Unidos en 1898. Como en todas partes del mundo, Puerto Rico ha tenido y tiene próceres. Hombres y mujeres muy entregados al servicio de la patria en la política, en la cultura, en la educación, en las ciencias. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una serie de caballeros con muy buenas intenciones, con mucho deseo de ayudar a nuestra isla a progresar, a tener un futuro, a tener un bienestar. Y algunos de esos nombres son los que voy a decir ahora. Estos no son todos, pero ciertamente son algunos de ellos y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes en Puerto Rico saben de quienes hablo porque se les estudia en las escuelas. Pero no se les estudia en las escuelas como se les debería estudiar. Al igual que gran parte de nuestra historia ha sido manipulada, manoseada, alterada a conveniencia del gobierno de los Estados Unidos y también de sus lacayos en Puerto Rico, lo mismo ha ocurrido con las cosas dichas y hechas por estos personajes. Tenemos en primer lugar a tres caballeros muy reconocidos en Puerto Rico que se reunieron en una llamada comisión puertorriqueña con el entonces presidente McKinley de los Estados Unidos. Hablo de don Eugenio María de Hostos, de don Juan Julio Ena y de don Manuel Seno Gandía. Aparte de ellos tres, tenemos también próceres nuestros como a don José Celso Barbosa, a don Federico de Getó González, que fue nuestro primer puertorriqueño en ser comisionado residente en Washington. Con voz pero sin voto, fue el primero. Tenemos también a don Luis Muñoz Rivera, quien perteneció al Comité Autonómico cuando a Puerto Rico se le dio la Carta Autonómica en 1897. Y también tenemos a don Antonio R. Barceló, entre otros. Estos caballeros, estos grandes próceres, patriotas todos ellos, ciertamente amaban a Puerto Rico a ultranzas. Querían lo mejor para Puerto Rico y los puertorriqueños. Al ocurrir la invasión de 1898 y Puerto Rico ser cedida injustamente y por obligación del Tratado de París, de diciembre de 1898, cedida a Estados Unidos por España. Estos señores, estos buenos señores, algunos de ellos conocedores de la literatura, de los escritos, de la constitución de los Estados Unidos y de la proclamación de su independencia y de todos aquellos otros grandes documentos históricos estadounidenses. Estos señores creyeron, no ingenuamente, pero creyeron con todo su corazón que lo mejor que le había pasado a Puerto Rico era que Estados Unidos la invadiera. Porque Estados Unidos era una nación nueva, una nación joven, libre y sin la mancha ni la influencia de las antiguas potencias europeas que lo único que querían era ser colonias por todas partes del mundo y explotarlas, no solamente en las Américas, sino en África, en Asia. Tener todas estas colonias, todos estos territorios, territorios en el sentido de tierra que es poseída. Y que Estados Unidos estaba exento de eso, que Estados Unidos era el país de la libertad, era el país de la democracia, era el país de la auténtica independencia. Y que, por suerte del destino, a gesto del destino, Puerto Rico había caído, había sido cedido a esta gran nación, dizque gran nación del norte, los Estados Unidos de América. Que ahora Puerto Rico iba finalmente a disfrutar de progreso, disfrutar de justicia, disfrutar de buena educación, disfrutar de todas las cosas buenas que ellos siempre quisieron para los puertorriqueños, sus compatriotas. Eugenio María de Hostos, en particular, gran educador y famoso en toda la América hispana por sus grandes méritos y sus hazañas en términos de la educación, especialmente para con los pobres, admiraba tremendamente todas estas cosas de los Estados Unidos. Su sociedad, su organización política, económica, social, su justicia, su gobierno, sus buenas intenciones para con todos. Recuerden que la declaración de independencia de los Estados Unidos dice que todos los hombres son creados iguales. Lo que pasa es que en esa declaración no incluyeron las palabras correctas, las palabras ciertas. Todos los hombres blancos, con tierras, con dinero y con esclavos son creados iguales. Los hombres blancos que no tenían ninguna de esas cosas, no estaban incluidos. Todo el que no fuera blanco, anglosajón y protestante, no estaba incluido. Las mujeres no estaban incluidas. Y por supuesto, las llamadas minorías, es decir, los indígenas naturales de Estados Unidos que llevaban miles de años viviendo en lo que hoy es Estados Unidos antes de que llegaran los europeos y sus descendientes, los estadounidenses allí, tampoco estaban incluidos. Mucho menos iban a estar incluidos los negros africanos que habían sido esclavizados, se habían traído como esclavos. Y por extensión tampoco estaban incluidos las otras minorías que llegaron más tarde, hispanos que vinieron de las tierras arrebatadas a México, hispanos que emigraron allá, hispanos que venían de la isla de Puerto Rico, una vez Estados Unidos invadió Puerto Rico, o de Filipinas, o de Guam. Ninguna de esas personas estaba incluida en esa declaración de independencia de los Estados Unidos. Solamente aquellos que fueran hombres blancos, con dinero, hacendados, es decir, con propiedades, con tierra, y que tuvieran incluso esclavos y fueran protestantes. Eran los únicos que estaban incluidos. Esa parte, estos próceres, al igual que muchos hoy día, aquí en Puerto Rico, en el siglo XXI, no la saben. No se la creen. Creen que cuando dicen, en 1776, dicen en la declaración de independencia que todos los hombres son creados iguales, se referían a todos los hombres como lo entendemos hoy. Y no es así. No es así. Nunca lo fue. Entonces, toda esta habladuría de democracia, de libertad, de independencia, y un largo etcétera, que predicaba en los Estados Unidos, venía bajo las dos cosas que discutimos la vez pasada. El mito de la frontera. Estados Unidos estaba llamado por Dios a tener todo el continente de América del Norte, desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, y había que sacar del medio a todo el que se metiera en el medio o que estuviera allí, fueran los indígenas, fueran los mexicanos, arrebatarles todo, porque Estados Unidos tenía su derecho, porque había sido Dios quien lo había mandado a crear esta nación y quedarse con todo. Entonces, el mito de la frontera. Entonces, la otra es el destino manifiesto, que también discutimos, la doctrina de Monroe, junto con ella, con la cual se decía que, mandado por Dios, Estados Unidos estaba llamado a sembrar, a expandir su modelo de gobierno de justicia, de equidad, de libertad por todo el continente americano. Y todo país que estuviera en el medio y se negara a ese modelo, había que invadirlo por la fuerza y quitarlo del medio, porque, al igual que el pueblo de Israel había sido mandado por Dios a sacar de las tierras de lo que hoy llamamos la Palestina, el cercano oriente, sacar todos aquellos pueblos, imponerse ellos, porque ellos eran el pueblo escogido. Estados Unidos, sus pensadores, blancos, anglosajones, protestantes, tenían esa misma creencia. En otras palabras, todos los otros pueblos eran pueblos inferiores. Todas las rotas razas eran razas inferiores. Recuerden que el término raza es una invención inglesa para justificar su racismo, para justificar su rechazo de gente que eran diferentes a ellos por color, por cultura, por idioma, por lo que fuera. La única raza que existe es la raza humana. Somos todos seres humanos. Blancos, negros, mestizos, mulatos, mambizos, lo que fuera. Amarillos, rojos. Somos todos seres humanos. ¿Por qué? Porque la diferenciación estriba en la pez de la piel, quizá en el cabello y en otras cosas que nos definen secundariamente. Pero si usted pone a gente de cualquier parte del mundo juntos, uno al lado del otro, ¿qué va a haber? Gente, seres humanos. Así que la única raza que existe es la raza humana. La raza humana. La raza humana, dependiendo de dónde viva, se ha ido adaptando a las condiciones del clima y a otras cosas más. Los ingleses inventan esto de la diferenciación racial para proponerse como la raza superior, la raza suprema. Y si los demás son inferiores, entonces la raza superior está no solamente capacitada, no solamente capacitada, sino también mandada por Dios a doblegarlos, a oprimirlos, a conquistarlos, a dominarlos. Recuerden que incluso hay gente que va al Antiguo Testamento, al Libro del Génesis, y del Antiguo Testamento buscan las razones para la supremacía de la raza blanca. Los hijos de Noé, desde allá. Señores, a esta gente hay que decirles que cuando Jesucristo, nuestro Dios y Señor, se encarnó, se hizo hombre, se hizo ser humano. No se hizo ser humano blanco, o ser humano negro, o ser humano chino, asiático. Se hizo ser humano. Y vino por nosotros y por nuestra redención. El mismo Dios nos está repitiendo que somos todos iguales, que algunas tierras tienen mayor tamaño que otras, más recursos naturales que otras, que han podido desarrollarse política, económica, militarmente más que otras, y que hay naciones todavía en el día de hoy que su desarrollo no va de la mano con lo que llamamos desarrollo de los demás, es decir, no tienen edificios, no tienen carreteras, eso no significa que no están desarrollados. Tienen una cultura y una forma de vida diferente, distinta, pero no inferior. Eso de inferior es un invento. De los que estaban arriba, de los que tenían el poder para poder curarse en salud y justificar sus acciones. Bien, pues con esto del mito de la frontera y la doctrina del destino manifiesto y la doctrina de Monroe y todas estas cosas, los estadounidenses se extienden por todo el continente de América del Norte, de costa a costa, y después deciden seguirse extendiendo hacia las islas del Caribe y las islas del Pacífico. ¿Cuál es el afán? Bueno, estas tierras son muy buenas para producir agricultura, una agricultura que se traduce en dinero, en dólares. Así es que, ¿cómo se llama eso? Por definición, eso se llama colonia. Buscar una tierra para explotar sus recursos, ya sean naturales, humanos o todas las anteriores. Estados Unidos, como he dicho anteriormente, no podía por su constitución llamarse un país imperialista. No podía ser un imperio, por lo tanto no podía tener colonias. Pues la palabra colonia estaba prohibida. No se decía colonia, se decía territorio, se decía posesión, se decía cualquier otra cosa menos la palabra colonia, porque los Estados Unidos no colonizaban a nadie. Sí, sí, son colonias. Eso es lo que es. Aquí en Puerto Rico todavía tenemos políticos que tienen la desfachatez de defender el que Puerto Rico no es una colonia porque Puerto Rico es un estado libre asociado. Juegos de palabras, señores. Juegos de palabras. Yo puedo llamar a un perro, a un mamífero, con cuatro patas y rabo, que ladra. Lo puedo llamar por su raza. Pastor alemán, coli, almata. Pero sigue siendo, ¿qué? Un perro. Un perro. Por eso decían los mayores, si tiene cuatro patas y rabo y maulla, es un gato. Porque eso es lo que es. Así es que, también aquella frase, o el mismo perro con otro collar, mire, usted puede llamar las cosas como quiera, pero las cosas no dejan de ser lo que son porque usted las llama de una manera en particular. Ese es el problema con la ley. Por eso es que el símbolo de la ley es una mujer con una balanza de brazos iguales, pero con los ojos vendados. La ley es ciega. Y se utilizan las artes del lenguaje, el cambiar las palabras, el cambiar las expresiones, para decir las cosas de otra forma. ¿Qué tienen en común un cocodrilo y un caimán? Que son reptiles. Igual que la iguana, la lagartija, el lagartijo, la salamandra. Estos son reptiles. Todo lo que se arrastra por el piso es un reptil. Las serpientes, las culebras, las víboras, las áspides, son reptiles. Pues nosotros los seres humanos, si tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza, caminamos erguidos, somos seres humanos. Esta es la única raza que hay, la raza humana. Pero con la invención de esto de las razas, unas superiores, otras inferiores, las superiores van a dominar las inferiores. Cuando finalmente, hacia los últimos años de su vida, Eugenio María de Hostos, que tanto defendió, por su desconocimiento, a los gringos y a sus instituciones democráticas, y loables, y dignas de admiración, y el mejor país de la tierra, y todo lo demás allá. Y se da cuenta de que el alma del americano es el dinero. Que lo único que quiere el terrateniente, el ricachón americano es más dinero, y que para la consecución de ese dinero, no se detiene ante nada, ni nadie. Entonces Eugenio María de Hostos, decepcionado, desilusionado, cambia el disco. Y empieza a hablar de independencia, empieza a hablar de que tenemos que separarnos de los gringos, pero tenemos que convencer a los gringos intelectualmente de que nos den la independencia. Señores, no seamos ingenuos. Los gringos no conquistaron Puerto Rico, no invadieron Puerto Rico. Con argumentos, con inteligencia, con intelectualismo. Fue a tiro limpio. Que a tiro limpio los recibimos. Es precisamente en estos tiempos, de los que hablo, de estos señores y de Eugenio María de Hostos, que se escribió que se había recibido a los gringos con los brazos abiertos, que no se había tirado un tiro. Bueno, yo no niego que en alguna parte de la isla, quizá haya ocurrido eso. Pero en muchas otras partes de la isla, se les recibió a cañonazos y a balazos. Que hablen de la batalla de Yauco. Que hablen de la batalla de Asomante, donde Estados Unidos perdió. Y no perdió ante los españoles, perdió ante los españoles y los puertorriqueños que eran y son españoles. Porque señores, el que quiera separar, antes de 1898, siendo españoles por un lado y puertorriqueños por el otro, se equivoca. Éramos todos, todos españoles. En todas las batallas que hubo, desde el mismísimo siglo XVI, hasta finales del siglo XIX, contra Inglaterra, contra Holanda y contra Estados Unidos y todos los que trataron de invadir Puerto Rico, de una manera o de otra, peleamos todos. Todos, porque todos éramos españoles y todos estamos defendiendo la patria. Esa es la realidad. A los españoles, a los gringos se les recibió a tiro limpio. Así fue como se les recibió, no con los brazos abiertos, no gritando vivas, vivas los americanos. Al contrario, el mismo José Diego llegó a decir que cuando se estaban yendo los españoles, después de haber sido cedido Puerto Rico a Estados Unidos, los españoles estaban subiendo a los barcos en San Juan para marcharse de la isla, las tropas que quedaban, los miembros del gobierno que quedaban, la multitud rompía a gritar, ¡Viva España! ¡Viva España! Bueno, ¿y esa? Ahora esas son las cosas que no nos dicen en la escuela. Esas son las cosas que no nos dicen en la escuela, porque no les convenía. Pues ahora la estamos diciendo aquí, para que nos enteremos todos, todos, todos. Lamentablemente para nuestro prócero Eugenio María de Hostos, quien estuvo viviendo demasiados años fuera de Puerto Rico, no era una persona muy conocida en Puerto Rico en aquel entonces, no tenía la influencia que quizá debería haber tenido entre nuestro pueblo, la mayor parte de la gente no le hizo caso. Y tan así fue el rechazo que Hostos terminó, yéndose de Puerto Rico con su familia y regresando a la República Dominicana, en donde finalmente muere. Y ella es enterrado por muchos, muchos años, hasta que el gobierno de Puerto Rico logró que se nos devolvieran sus restos y se enterraran aquí, en su patria donde deben estar. Como dije desde el principio de este programa, estos señores no eran ingenuos, eran patriotas, pero le creyeron las grandes mentiras a los estadounidenses. Hoy día tenemos demasiada gente que también cree estas mentiras, y otras, no solamente a los estadounidenses, sino a los líderes anexionistas, a los líderes estadolibristas, y hasta líderes independentistas también, que agarran la historia y la manosean y la manipulan y la pergiversan, poniendo todo debajo del sedazo y con el color de su ideología. Señores, la historia hay que tratarla con la verdad, con la verdad total, plena y absoluta. Y eso es lo que intentamos y tratamos y nos esforzamos por hacer en adelante reunificacionistas. Estos programas, esta plataforma educativa, busca eso, educar a nuestro pueblo en la verdad de su historia, porque conociendo la verdad total y genuina de la historia de Puerto Rico, muchos puertorriqueños despertarán y se darán cuenta de la ilegalidad de la guerra estadounidense contra España, que agarra a Puerto Rico ilegalmente, que Puerto Rico no tenía que ver con esa guerra absolutamente nada. Era una guerra entre Estados Unidos y España, y estaba envuelta a Cuba, pero Puerto Rico no. Y ellos querían agarrarla y eso es lo que hicieron. Y como en el Tratado de París, obligando, obligando a la reina austríaca, y disculpen que dije en una ocasión anterior que era inglesa, no era inglesa, era austríaca. María Cristina Habsburgo Lorena, era austríaca. La madre del rey Alfonso XIII, quien era menor de edad, y entonces obligan a la reina a firmar, pero no es ella la que viaja hasta París a firmar. Ella envía a una delegación a París, y es un embajador francés el que firma por España el Tratado de París de 1898. Así son las cosas. Eso es lo que ha ocurrido. Tenemos que conocer bien nuestra historia para no seguir cometiendo los mismos errores. Mis queridos compatriotas puertorriqueños y puertorriqueñas que me escuchan, Estados Unidos no quiere darnos la estadidad. Somos diferentes. Tenemos otra cultura, tenemos otro idioma. Estados Unidos no puede ser una nación con 50 estados iguales y Puerto Rico, que es diferente. Si así se pudieran hacer las cosas, Estados Unidos hubiera hecho estados a cualquier otro país del mundo hace mucho tiempo, incluyéndonos a nosotros. Para nosotros poder ser estados, tendrían que americanizarnos por completo. Tendríamos que perder el idioma español por el inglés. Tendríamos que perder la cultura hispánica y abrazar la cultura anglosajona. Tendríamos que dejar de ser quienes somos nosotros para convertirnos en alguien más que no somos nosotros. Disculpen el teléfono. Eso no estaba planeado en este programa, pero las llamadas pueden entrar. Entonces, dada que esta es la situación, tenemos nosotros que aprender verdaderamente nuestra historia. No podemos seguir dejándonos engañar por nadie, que si un plebiscito, que si el próximo plebiscito, que si la estadidad va a ganar, mire, puede ganar un 100% la estadidad, y el Congreso de los Estados Unidos decir que no, porque la palabra final la tienen ellos, y nosotros no las podemos obligar. Una colonia no obliga a la metrópoli a nada. La decisión la toma la metrópoli. Entiendan eso de una buena vez. De una buena vez. Entonces, ¿por qué los PNP siguen hablando tanto de esta vida? Bueno, para que usted siga votando por ellos, y ellos sigan en el poder y guisando. Esa es toda la razón de ninguna otra. Hablen de esto con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus vecinos, especialmente con aquellas personas mayores que nunca ven la internet y solamente leen los periódicos, porque los periódicos están llenos de mucha manipulación, de mucha mentira. ¿Por qué? Porque por dinero vale el mono, ¿no? Así que todo esto es con dinero. No hagan caso. No hagan caso. No veremos la semana que viene. Les dejo esto ahí para pensar, para meditar, para ponderar, para discutir y debatir. Cuídense mucho. Se les quiere un montón. Se les saluda a todos, a los de Puerto Rico, a los de la península, a los de las comunidades fuera de la península, pero comunidades autónomas españolas, Ceuta, Melilla, esas ciudades autónomas, Canarias, Baleares, y a todos los puertorriqueños que residen fuera de Puerto Rico, ya sea en Estados Unidos o en otras partes. Nos veremos la semana que viene. Continuaremos hablando de estos temas. Seguiremos creciendo y aprendiendo. Y tomando nuestras propias decisiones. Este ha sido pues José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante Televión Noticias, para hoy domingo 25 de abril. Hasta entonces. Adelante Televión Noticias. Adelante Televisión Noticias